¿Cómo te sentí? No muy bien, la verdad. Mi mamá habló con la doctora y le dijo que no vaya a poder tomar una gota de alcohol en toda tu vida. Va a ir a tener que cuidarte. Sí, sí. Parece que me voy a tener que conformar con echarme colonia nomás encima. Mi mamá me contó que... que te leyó la nota que te mandé. Sí, me la leyó, hijo. Mi hijo. Pucha, hijo, discúlpame por todo lo que te he hecho pasar todo este tiempo. No importa. No hace falta pedir perdón, papito. Sí, se hace falta, hijo. Yo soy tu papá. Y toda la vida me he comportado como un irresponsable. He sido un pésimo, papá. Bueno, sí, pero la vida te vuelve a dar nuevas oportunidades nomás, po. Tenés que aprovecharla. Sí. Eso es lo que... Es lo que más me gustaría, hijo, con usted. Una oportunidad más... Para poder corregir... Todas las estupideces que he hecho. Lo decís por la gladi. Sí, también por la gladi. Ah, esa fue la estupide más grande que puedo haber hecho. Que no me debía haber metido con ella. Es una desgracia. Cuando... Cuando fui con mi mamá y la enfrentamos, la gladi nos dijo que estaba embarazada. ¿Embarazada? No, hijo... Eso no es verdad. Si la gladi no puede tener hijos. No. Ella misma me contó cuando era más jovencita le estirparon el útero. Ella no puede tener guagua. ¿Se mintió? Sí, la mintió. Pero, ¿sabes qué, hijo? No te preocupes por eso. Lo que sí... Yo te prometo, hijo... Que voy a salir de esta, hijo. Por ti, hijo. Por ti te prometo que voy a salir. Por ti, hijo. Por ti, hijo. Buena, gladi. ¿Y tú? Contigo quería hablar. Oye, pero, hijo, ¿y cómo yo te hacía en el hospital todavía? ¿Hacía? Sí. ¿Cómo te habría gustado, ah? ¿Cierto? ¿Por qué no hacía eso? Claro, como te habrías quedado con todo el negocio tú solita, ¿cierto? Pero, ¿sabes qué? Conseguí una orden del juez... ...pa' desalojarte de aquí y te vayas cagando. Muy bien, gracias, Juan. ¿Cierto? Mm. Ya. Partiste. ¿No se me estáis echando? Claro que te estoy echando. Agarra tu cuegada y te fuiste de aquí. Agarra tu cuegada y sale de aquí, te están diciendo. Sí. No te voy a dar el documento. Mira, Juan, esto no se va a quedar así. Sí, claro. ¿No? Aquí te voy a esperar. Claro. Ahora sí que ya entiendo todo. Así, pues. Estoy solo de nuevo ahora, pues, como ven. Qué bueno que vinieron porque voy a necesitar ayuda, pues, pa' limpiar y aquí ordenar todo este chiquero. Así que pa' eso queríais que vinieramos, pa' que te ayudáramos a limpiar. Sí, pues, pero pa' que limpiemos juntos, sí, pa' en familia, ¿ah? Y saquemos el negocio adelante. ¿Qué dices, hijo? Ya, pues. Empezamos. ¿Y tú, Alicia, nos ayudas a limpiar? Lo voy a pensar, ¿eh? Ya, pero piénsalo mientras nos ayudas y a limpiar, ¿eh? Ya va yo con la cova. Juan estuvo muchas veces a punto de morir y esa es una realidad que lamentablemente se repite en nuestro país. Hay muchas personas y familias que viven bajo la adicción del alcohol y probablemente han perdido a sus seres queridos. Juan es un ejemplo que se puede salir adelante. Lo importante es tomar un tratamiento y seguir hasta el final. Hay que mantener los ojos abiertos. Hay que mirar a nuestro alrededor, estar pendiente de las personas que nos rodean, porque quizás hay alguien que necesite de nuestra ayuda. Recuerden, prevenir es vivir. ¡Gracias! 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 Gracias.